Ahora después de tanto Ahora después de tanto te sientes solo y quieres volver Lo siento es un poco tarde pues de tu cariño yo ya me olvidé Y mi corazón que fue lastimado Hoy está curado y no quiere saber de tu proceder Cuando mi amor te lo entregue Nunca lo quisiste, ya te arrepentiste y hoy quieres volver Cuando mi amor te lo entregue Nunca lo quisiste, ya te arrepentiste y hoy quieres volver Ahora después de tanto te sientes solo y quieres volver Me pides que te perdone que ahora si me vas a querer Ahora después de tanto te sientes solo y quieres volver Lo siento es un poco tarde pues de tu cariño yo ya me olvidé Y mi corazón que fue lastimado Hoy está curado y no quiere saber de tu proceder Cuando mi amor te lo entregue Nunca lo quisiste, ya te arrepentiste y hoy quieres volver Cuando mi amor te lo entregue Nunca lo quisiste, ya te arrepentiste y hoy quieres volver Cuando al final de todo Ya no te quede nada Ya no te quede nada Refugia de mis brazos que yo por tus fracasos cariño te daré Cuando tu mediodía atardecer se vuelve Refugia de mis brazos que yo de tus ocasos auroras se le hace No supimos hacer de lo nuestro un amor sin orgullo Y te vas cuando sé que eres mío y mi amor es tan tuyo Cuando tus inquietudes no abriguen más consuelo Refugia de mis brazos, refugia de mi cielo, refugia de mi amor No supimos hacer de lo nuestro un amor sin orgullo Y te vas cuando sé que eres mío y mi amor es tan tuyo Cuando tus inquietudes no abriguen más consuelo Refugia de mis brazos, refugia de mi cielo, refugia de mi amor Refugia de mi amor Ya no tiene caso tanto sufrimiento Ya no tiene caso todo se acabó Falsos tus juramentos Falso todo tu amor No voy a intentar otra vez más en vano Porque me cansé de tanto fracasar Ya todo es inútil Ya todo es inútil Se acabó el engaño Ya no finjas más porque te va a pesar Búscale por ahí Con suerte puedes encontrar Alguien como tú Que mientas siempre a todo dar Que sin compasión Que sin compasión acabe con tu corazón Y tal vez así seas muy feliz Ya no tiene caso continuar la farsa Que te cayó el teatro también el telón Todos tus trapos viejos salen por fin al sol Ya no tiene caso Ya no tiene caso alargar más el cuento Porque de una vez vamos a terminar Que después de todo no perdimos nada Pues nada teníamos al comenzar Búscale por ahí Con suerte puedes encontrar Alguien como tú Que mientas siempre a todo dar Que sin compasión acabe con tu corazón Y tal vez así seas muy feliz Búscale por ahí Con suerte puedes encontrar Alguien como tú Que mientas siempre a todo dar Que sin compasión acabe con tu corazón Y tal vez así seas muy feliz Y tal vez así seas muy feliz Está faltando tu amor Lo siento cada mañana Mi rostro tiene dolor Y la amargura en la entraña Me está faltando tu amor Ya se perdió mi alegría Qué triste mirar el sol Y tener el alma fría Cansada estoy Cansada estoy de tu ausencia Cansada estoy de tu ausencia Cansada estoy de quererte Con este amor Con este amor A tu modo A tu modo Cansada estoy de quererte Cansada estoy de tu ausencia Cansada estoy de tu ausencia De tu diaria lejanía De tu esperar que yo espero Y de tu amor Y de tu amor Cansada estoy de tu amor todo lo malo en tu vida, cansada estoy de quererte con este amor, a tu modo, con este amor, a tu modo, con este amor, a tu modo ¿Por qué seguimos juntos todavía, con todas estas cosas que nos pasan? ¿Por qué seguimos juntos todavía, en esta cárcel que hoy es nuestra casa? Mejor sería de una vez por todas, romper de un solo golpe las cadenas que aún llevamos desde aquella boda, que de verdad jamás valió la pena Si sabes que te vas a elaborar de mí, tarde, mal y nunca Sabrás que yo contigo voy a ser feliz, tarde, mal y nunca Si crees que vas a darme una vida ideal, tarde, mal y nunca Es lógico que yo también te pague igual, tarde, mal y nunca Por qué seguimos juntos todavía, será porque ya nos acostumbremos A esta vida que día con día, nos pone plomo al peso que llevamos Igual que todo empieza, todo acaba, con más razón, las cosas sin cordura Por eso esta misma madrugada, voy a tirar tu amor a la basura Si sabes que te vas a elaborar de mí, tarde, mal y nunca Sabrás que yo contigo voy a ser feliz, tarde, mal y nunca Si crees que vas a darme una vida ideal, tarde, mal y nunca Es lógico que yo también te pague igual, tarde, mal y nunca Cuando te conocí, de bueno presumías Con tu mirada falsa, tú me engañabas, tú me engañabas Cuando te conocías, cuando te conocí Yo todo te creía, y así se abrió mi herida Con todas tus mentiras, me enamoré Y te llamo amor fingido, amor fingido, amor fingido Tus promesas jamás cumplidas, me hacen llamarte amor fingido Y te grito amor fingido, amor fingido, amor fingido Tus caricias hoy me lastiman, por eso grito, amor fingido Cuando te conocí, de bueno presumías Con tu mirada falsa, tú me engañabas, tú me engañabas Cuando te conocí, cuando te conocí Participé en tu juego, pero me hiciste trampa Tanto que muy presumías, de gran señor Y te llamo amor fingido, amor fingido, amor fingido Y te llamo amor fingido, amor fingido, amor fingido Tus promesas jamás cumplidas, me hacen llamarte amor fingido Domingoordino Tanto que muy amor fingido, amor fingido, amor fingido Domingo vestido de fiesta, acuarela de sol y percal Pueblito que está dormido en medio de la ciudad Coyoacán, Coyoacán, tienes algo que nunca se va Coyoacán, Coyoacán, provincia de mi ciudad Campanas al aire cantando, palomas que vienen y van Coyoacán, rincón donde el viejo tiempo un día se quiso quedar Coyoacán, Coyoacán, tienes algo que nunca se va Coyoacán, Coyoacán, provincia de mi ciudad Cuantas muchachas tan voluntas aparecen con su prisa rumbo a misa Hay vendedores de mil flores, algodones de colores y aguas frescas Y por la tarde en los jardines el amor se está sembrando Y por la noche en un balcón un corazón está esperando Domingo vestido de fiesta, acuarela de sol y percal Coyoacán, 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 tienes algo que nunca se va Coyoacán, Coyoacán, provincia de mi gran ciudad Coyoacán, Coyoacán, provincia de mi ciudad 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 A pedazos se me acaba el alma, en pedazos está el corazón Pero sigo buscando tus brazos y es que a diario te sigo los pasos Hasta que se rinda tu mal corazón Corazón, corazón de mi vida, yo no encuentro motivo o razón Que me fuiste de pronto de huida y en esa estampida todo se perdió Todo se perdió, todo se perdió, menos el amor que te tengo yo Este gran amor nunca se acabó, nunca se acabó Este gran amor Corazón, corazón de mi vida Yo no encuentro motivo o razón Que me fuiste de pronto de huida y en esa estampida todo se perdió Todo se perdió, todo se perdió, menos el amor que te tengo yo Este gran amor Nunca se acabó, nunca se acabó Este gran amor Estoy tremendamente destrozada Tu adiós Tu adiós no es un adiós, sino un morir Y de repente todo ha terminado Tu ausencia se ha clavado en mi vivir Humildemente digo que te quiero Pero tu amor Pero tu decisión tomada está Si no me ves llorar es que no puedo Hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido No te hubiese conocido Si hoy me vas a abandonar Es que me siento perdida Sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado Nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino Para bien o para mal El amor que yo te he dado Nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino Para bien o para mal Humildemente digo que te quiero Pero tu decisión tomada está Si no me ves llorar es que no puedo Hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido Si hoy me vas a abandonar Es que me siento perdida Sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado Nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino Para bien o para mal El amor que yo te he dado Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino Para bien o para mal ¡Nosca nadie te dará! No te hubiese 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 Yo quiero ser tu amada, ser tu mujer soñada La que en tus noches tristes sueñas siempre acariciar La que deseas adorar Yo quiero ser tu amada, la de la madrugada Para gozar la vida intensamente junto a ti Para poderte hacer feliz No creas que estoy tratando de ganar tu corazón Para un momento de pasión Y mucho menos darte en poco tiempo y sin razón Un desengaño o una traición Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada Para que seas por siempre aquí en mi noche de ilusión El dueño de mi corazón No creas que estoy tratando de ganar tu corazón Para un momento de pasión Y mucho menos darte en poco tiempo y sin razón Un desengaño o una traición Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada Para que seas por siempre aquí en mi noche de ilusión El dueño de mi corazón Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada Yo quiero ser tu amada, tu eterna enamorada